¡Hoyan! ¡Iron Weasel! ¡Iron Weasel! ¡Exacto! ¡Los malvados del rock han vuelto! ¡Sí! ¿Quién quiere ver a los verdaderos Weasel presentarse? ¡Sí! ¡Sí! Gracias. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Necesito el escenario. Voy a desaparecer a Dizzy Fuentes para presentar a la Izzy verdadera. Acéptalo, Izzy. Jamás serás tan famosa como Dizzy. ¡Dizzy, te amo! Ash, no entiendes que yo... Dizzy, déjalo. Déjalo soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto, alto! Un segundo. ¿Es la verdadera Izzy Fuentes? ¡Yo soy la verdadera! ¡No puedes copiarme! ¿Qué quieres, pelear? ¡A pelea, rubia! ¡A pelear, cabello negro! Yo no sé de qué están hablando, pero están locas. ¡Tenemos que ir a salvarla! ¡Lo tengo! ¡Damas y caballeros, denle la bienvenida a Mega Izzy! ¿Por qué yo tengo que ser Mega Izzy? ¡Que mega amo, Mega Izzy! ¡Lo tengo! ¡O para jugar! ¡Buen Das! ¡ mejor tenha cuidado más! ¡Buenos dimensiones! ¡No puedes que unirse peroendles! ¡Buenos diales! ¡Has gracias! ¡Fresimos! ¡A veremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!